Les doy la bienvenida a la entrega del décimo premio ovación, es el mayor premio cultural de la república, un premio cultural en el salvador que celebra su décimo año. Yo soy de los que creo firmemente que el teatro puede mejorar la calidad de vida de los individuos y por lo tanto de toda la sociedad, también creo que artistas y públicos se desarrollan solamente si van de la mano. Hace 15 años los artistas no podíamos exigirle al público acudir a obras que hoy representamos. Hace 15 años el público no podía exigirle al arte escénico la calidad que hoy le exige. Crecemos y evolucionamos juntos. En el corazón del teatro están los artistas, todos ellos impulsados por la pasión, la entrega y la dedicación. Hace posible la presentación de obras artísticas de calidad que mueven nuestras emociones y nos invitan a pensar y a reflexionar sobre diferentes temas. El premio ovación que entregamos esta noche, además de ser un reconocimiento a la vocación y al talento de los artistas es una forma de estimular el desarrollo de emprendimientos creativos. Cada uno de los ganadores de este galardón en ediciones anteriores ha demostrado que es posible combinar disciplinas artísticas, proponer nuevos formatos escénicos y producir espectáculos originales que se han integrado a la temporada del teatro Lisbon. El proyecto gobernador ha destacado por su innovación y por el uso de los medios tecnológicos y también de novedosos lenguajes. Este año el jurado ha decidido ganar a ganar Arinol Alfaro para su proyecto de teatro. Ahora este proyecto busca hablar de artistas, hablar de teatro y así se llama, de teatro. En realidad agradezco mucho a la Fundación Boba porque es cierto, es un paso importante que le permite a uno crear un sueño y hacerlo realidad. Y voy a cerrar esto diciendo muchas gracias a mi familia, a mi hija, a mi pareja que me acompañan ahora, pero también a mis hermanos que siempre me apoyan porque a uno que se dedica a esto. Siempre quienes lo aguantan son su familia, que lo apoyan, mis hermanos, mi madre y también a mi padre, porque fueron una familia que me enseñaron a ser una mujer fuerte, que siempre sueña. Me decían, en esa cabecita tienen que haber muchos, muchos, muchos sueños, pero la diferencia es que muchos sueñan, pero habemos pocos que nos levantamos todas las mañanas a trabajar para cumplir ese sueño. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos